La imaginación es más importante que el saber. La imaginación es más importante que el saber. Dando lugar a la ecuación más conocida de la Física a nivel popular. En 1915 presentó la Teoría General de la Relatividad, en la que reformuló por completo el concepto de gravedad. Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y evolución del universo por la rama de la física denominada cosmología. Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico, en 1921 obtiene el premio Nobel de Física, y no por la teoría de la relatividad, pues el científico a quien se encomendó la tarea de evaluarla no la entendió. Ante el ascenso del nazismo en diciembre de 1932, el científico abandona Alemania con destino a Estados Unidos, donde imparte docencia en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. En 1939 decide ejercer su influencia participando en cuestiones políticas que afectan al mundo. Redacta la célebre carta a Roosevelt para promover el proyecto atómico e impedir que los enemigos de la humanidad lo hicieran antes, puesto que, dada la mentalidad de los nazis, habrían consumado la destrucción y la esclavitud del resto del mundo. Se nacionaliza en Estados Unidos en 1940. Durante sus últimos años trabajó por integrar en una misma teoría las cuatro fuerzas fundamentales, tarea aún inconclusa. Muere en Princeton, Nueva Jersey, el 18 de abril de 1955, a la edad de 76 años. El patólogo que le hizo la autopsia le extrajo el cerebro para conservarlo, con la esperanza de que la neurociencia del futuro fuera capaz de descubrir lo que hizo Einstein ser tan inteligente.